Mando Twitch Para variar primero que nada La publicidad Normal, ¿no? Primero hay que sostener el capital Muy bien Aquí ya estamos en vivo Acá ya está bien encuadrado Perfecto, súper bien Hola papi, buenas tardes Hola el buen Diego Hola, hola, hola ¿Cómo están? Mi padre Mira mamá, es el de la tele El señor que me dijiste que era mi papá Estimado camarada Te amo, te quiero Pero no te conozco, no soy tu papá Pagando tus servicios con publicidad Así es Nosotros aquí alimentando el capital Al mismo tiempo que hacemos disidencia Es rarísimo Porque además el capital premia la atención Lo cual es antitético Para ideas revolucionarias como las de Marx Que son de alguna manera tan atractivas Para la base trabajadora, para el proletario Y al mismo tiempo Al ser atractivas para el trabajador, para el proletario Se vuelven famosas Y al mismo tiempo pues atraen la atención de las marcas Que quieren patrocinar ese espacio de atención de los trabajadores Entonces es normal Que cualquier persona que hable Del socialismo, del comunismo De la lucha revolucionaria O una crítica A las condiciones materiales De las contradicciones del capital Obtenga atención Y por ende Dinero a cambio Sumamente extraño De hecho les diría Les diría esto Es más Es difícil Ser divulgador De ideas revolucionarias No volverte Relativamente famoso Y al mismo tiempo Recibir un cierto tipo De recompensa Inclusive monetaria Por tus hechos Qué interesante ¿No? Puede ser hasta antitético O sea es como Digo para empezar Para toda esta gente que hace esta crítica De que Ah eres comunista Pero tienes dinero Les quiero presentar una figura histórica Engels Engels Que es el El padrastro Del comunismo Junto con la madrastra Que sería Marx Engels Pues venía de una familia Millonaria Su papá Trabajaba con tela Era de la gran industria Engels era un capitalista Por toda la extensión de la palabra Y aún así Hizo muchísima teoría revolucionaria Entonces no No hay nada Malo En estar En una clase Dominante Y hacer teoría revolucionaria Nada en contra Otra figura sumamente importante Sería Fidel Castro Hijo de Ángel Castro Que tenía una gran industria maderera En Cuba Que también estaba De alguna manera En pelea directa Con el Con el Con el capital Y pues Fidel Castro Ni se diga Sí Vi el video De Yupovnik Así es Siempre bueno El camarada Yugovnik Y nada Interesante recordar Estas contradicciones Inherentes Y ignorar Como siempre Los comentarios De los trolls Y de los bots ¿Cómo están? Mi querido Hermoso Sensual Y altamente Desechable Capital Humano Los extrañé La semana pasada No hubo review de noticias Y me sentí Sentí un vacío En mi pecho Un vacío existencial Dolorosito No les voy a mentir Sí me dolió un poquito Pero estoy de vuelta Y sí los extrañé bastante A ver Si hablarás De que según USA Dijo que China Está poniendo una base militar En Cuba Sí Bueno Y vamos a hablar del tema Por encimita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Opiniones El comentario de Petro Digo la verdad Yo creo que esas preguntas De Petro Dan para un video Sí lo pensé Sinceramente Pero eso yo creo Que lo podría contestar En un video Aparte nada más Hablando de estas preguntas Porque aparte están buenas Las preguntas que planteó Hermoso capital humano Necesitamos más Rollenlol Al final del mes Hay un capítulo nuevo Rollenlol Que está un chingón Que grabamos en vivo Y va a tener un formato Un poquito diferente Quiero ver qué opinan Ya que hubieron muchos feedbacks Y así Pero veo que a la gente Que le gusta Le gusta bastante Pero bueno ya ¿Para qué les spoileo? Si podemos pasar directamente Al review de noticias en sí Pero bueno Dicho eso Y ahora sí camaradas Quería empezar haciendo Una reflexión Esta frasecita que leí de Hegel Me pareció muy adorable Hegel famosamente dijo Que el hombre moderno Había reemplazado El ritual de las oraciones matutinas Por la lectura del periódico Entonces imagínense Esto lo está diciendo Hegel El ritual de las oraciones matutinas Pudiera ser una cosa así Como una reafirmación del dogma De la ideología dominante Y además recuerden ustedes Que históricamente La definición de religión Se puede confundir Muy fácilmente Con ontología O sea Una civilización En un momento determinado Explica la razón del mundo Desde una serie de supuestos Que son ideológicamente constituidos Como Zeus es el dios del trueno ¿Sabes? Y no sé Ganesha es de la diosa de la sabiduría O Thor se echa pedos Y crea truenos O sea Ideológicamente Nosotros le damos explicaciones A nuestra experiencia en el mundo Y Europa Después se pone a viajar Y usa el concepto de religión Para denigrar Aquellos pobres idiotas Colonizados Indígenas Que tenían una visión Sobre el mundo Y se reservan a ellos El derecho No, no, no O sea Estos inútiles Tienen religiones Nosotros no Nosotros tenemos la verdad Porque sabemos Que existe dios ¿No? Es interesante Como dice Hegel Que el hombre moderno Reemplaza sus oraciones mañaneras Por la lectura del periódico Muy similar Y viniendo de Hegel Siempre es interesante ¿Por qué? Si se fijan Reemplazan un dogma por otro El dogma de repetir Las oraciones Que ontológicamente Describe nuestra realidad Al leer las noticias Que de nuevo Son un tipo de Sesgo de confirmación Ideológico Que nos reafirman En una visión de la realidad Y eso que Hegel No vivió Para vernos Despertar a las 7 de la mañana Con insomnio Porque no producimos Suficiente melatonina Porque estamos expuestos Demasiado tiempo A pantallas Con luz UV Que nos matan La producción natural De melatonina Y despertamos Y lo primero que hacemos Capitán humano Agarrar nuestros aparatos Digitales Ponernos la pantalla En la cara Y ver las noticias Claro que sí Y un poquito de Doomscrolling Esperando que se acabe el mundo Y cuando te das cuenta Esos 15 minutos extras Ya se te pasaron Y ya vas tarde Tu día ya empezó mal Todo por ver un par de memes Y ver que no te dio Like to crush Nada mal Hegel estaría Sumamente sorprendido De este proceso Que pasa de lo espiritual A lo religioso A lo secular Y termina como Un hábito apocalíptico Así es Y para alimentar Ese hábito apocalíptico Vamos a ver las noticias Del mundo hoy en día Empezando por esta Gran noticia Me parece Fantástico España Acaba de De presentar Su sistema De verificación Los adultos Que quieran entrar A sites De pornografía Tendrán que tener Un carnet digital Que constará De 30 accesos Válidos Durante 30 días Así es Si es en España Tendrás que pedirle Permiso al gobierno Para ver pornografía Y masturbarte Hacerte el auto Delicioso Esta medida Que rápidamente Fue profundamente Criticada en internet Pero recibió Como siempre Una nomenclatura Sumamente certera Lo que le están llamando Ahora el pajaporte Que es como Un pasaporte Para la paja Este El pajaporte Que ahora es lo que va De alguna manera Regular la relación Que va a tener La sociedad española Con los sites De pornografía Que digo Hay que ser claros Es verdad que Que la categoría De pornografía Como una categoría Económica Está llena de abuso Hay muchísimo sufrimiento Es un tipo de Violación sistemática Por más que Supuestamente Las actrices Y los actores Estén ahí Por su libre voluntad Lejos de ellos Habría que entender Lo que es libertad Bajo el yugo Del capital Y la decisión Y la posibilidad De morir de hambre Inminente Sobre todo En lugares como España Donde ni siquiera La vivienda Está garantizada Ni es accesible Entonces por supuesto Que ya es una categoría Que está terriblemente mal Y esconde Una serie de cosas Nefastas sobre nuestra Civilización moderna Pero la manera Como encontraron De regularlo Es decir Bueno pues que no se Masturben tanto Para que no generen Tanta demanda Y a través de la demanda Regulemos un poco El mercado Y como lo hicieron Poniéndole un costo Por paja Entonces ahora Cada vez que vayas A tener estas Como esas ganitas Que digas De que ahora me tocaría Tendrás que considerarlo Seriamente como un análisis De costos beneficios Entonces tendrás que Abrir tu tabla Excel Ver cuántos Latte maquiatos Te has tomado esta semana Cuántas pajas Alcanzan este mes Y vas a hacer ahí un cálculo De costo-beneficio De placer por segundo Por intensidad Por costo Para determinar Cuál es el mejor uso De tus recursos financieros Para satisfacer Tus necesidades humanas El pajaporte Viene como un parteaguas Orwelliano Para los que no sepan Un poco distópico De un tipo de control Centralizado Terrible Que obligará A las nuevas generaciones A relacionarse Diferentes Contra esta parte Lúdica De su ser Aparte esto lo decimos En el marco De que esta generación Históricamente La generación Que habla más Sobre el sexo Pero tiene menos Relaciones sexuales Per cápita Que cualquier otra Generación anterior De alguna manera Esto también podría Entenderse como Un tipo de medida Que viene a enfrentarse Contra la digitalización Y banalización De la vida sexual Buscando que los jóvenes Pues nuevamente Tengan relaciones sexuales En el mundo real Y así puedan fomentar La reproducción Y sostener La base necesaria Para la producción De proletarios Para sostener El crecimiento capitalista Lo cual Todo esto suena Bastante distópico Lo más bonito De todo esto Fue el nombre Pajaporte Es un gran nombre El cual espero Persevere Me da mucha lástima Por mis amigos españoles Y mis amigas españolas Que están tan acostumbradas A defender de estos sites Para satisfacer Sus deseos libidinales Y pero bueno El nombre está chistosito Continuemos con las noticias Del mundo En otra Ahora pasando A esta sección Que se ha vuelto Rápidamente Mi sección favorita La de mucha mierda En poco tiempo Primero que nada Anunciaron Que fue ejecutado Una persona En Corea del Norte Un joven de 22 años Por escuchar música De K-pop Y esta noticia Vino seguida De la visita Del grupo Red Velvet Un grupo de K-pop De Corea del Sur Que se presentó Ahora en Corea del Norte Y además El concierto Fue promovido Y financiado Por el gobierno De Corea del Norte Entonces Está raro Que estas dos noticias Salgan una después de otra Porque pues esto Tenemos que aprender Que la verdad Es que la propaganda Tiene patas muy cortas Y la mayoría De las cosas Que escuchamos De este lado del mundo Vienen con intereses ideológicos Entonces Una de dos O la primera es mentira O van a Hicieron esto Como un plan con maña De ah El gobierno patrocina Un concierto De K-pop Pero ah Vamos a ejecutar A todos los participantes Lo cual eso Si me parecería Bastante Bastante perverso Por parte de Kim Jong-ul En otras noticias De mucha mierda En poco tiempo Argentina Ahora se ve obligado A tirar Y descartar Cientos de toneladas De mandarinas Y otras frutas Ya que se pudren Porque la gente No tiene poder adquisitivo Para comprarlas Esto fue confirmado Por la Federación Agraria Al mismo tiempo Que en Argentina Es un país Donde mucha gente Está pasando hambre Mi ley logró Llegar al 60% De pobreza Pues los productores Están viéndose obligados A tirar la fruta Lista a la basura Porque no hay nadie Que las quiera comprar Y esto un poco Es el índole Del capitalismo Las cosas se producen Por su valor de cambio No por su valor de uso Y como la producción En sí Genera plusvalía Por la diferencia Entre el costo De producción Del valor del trabajador Versus el potencial Punto de venta De las cosas Muchas veces Es más conveniente Para los fabricantes Destruir los productos Terminados En perfectas condiciones En lugar de dejar Que se abaraten Por regular La relación Entre oferta y demanda Prefieren tirar Todo esto Y tirar a la basura Y producir de nuevo La siguiente cosecha El siguiente año Meterle más agrotóxicos A la tierra Con tal de mantener Sus ganancias protegidas Y claro Justo después De que sucedió esto Aquí tenemos un video De Los apoyadores Orgánicos Del presidente Milley Hablando a favor Del presidente Defendiendo Diciendo No la ves Viva la libertad Avanza La libertad Avanza Y aquí los vemos Todos los defensores Orgánicos Del presidente Javier Milley Ganando debates En internet Y humillando Zurdos Tomando lágrimas De zurdos Aquí los vemos Estos son Tres apoyadores De Milley Que manejan Supongo que Lo equivalente A algunos miles De cuentas De internet No, nada más Para que Tengan consciente Que con esta gente Están debatiendo Cuando debaten En internet Y ven así Todos los troles Y todos los comentarios Recuerden estas imágenes Tan hermosas Ellos son los que Defienden La libertad Ellos son los pensadores Orgánicos Del liberalismo Ellos son los que Hablan a favor De la fundación Atlas De Liberty Foundation De los hermanos Cox Ellos son los que dicen Que te puedes volver rico Con cinco pasos Ellos son los que dicen No la ven Ellos son los que hacen Que los memes Del presidente Milley Se vuelvan virales En fin Acuérdate con quién Estás discutiendo En internet Súper importante Continuando Con muchas mierdas En poco tiempo La edad promedio De jubilación En China Es de 54 años Es muy baja Dice el economista El economista dice Que la gente Se está jubilando Demasiado pronto En China Y los esfuerzos Del gobierno Para aumentarlo Enfrentan fuerte oposición La gente se está retirando Muy temprano en China Y esto es un gran problema Gran problema ¿Por qué? Porque obviamente El economista Como dijo Lenin Es una revista Que se pronuncia Siempre a favor De los intereses De los multimillonarios ¿No? China ¿Pero a qué costo? La gente se está retirando Los 54 Y puede ser un abuelo joven Que todavía tiene fuerza Y energía Para hacer deporte Con sus nietos ¿A qué costo China? ¿Cuándo va a parar Esta distopia? O sea Ya produces más carros Que cualquier otro lugar Del mundo Haces carros más competitivos Más bellos Y más baratos Que cualquier otro lugar Del mundo 74% de tu población Joven Tiene acceso a vivienda propia Por favor güey O sea Déjenos ganar un día Aunque sea una cosita Por otro lado Recuerden que este 2024 Es el año de la democracia Y lo digo Porque es el año Donde más Procesos democráticos Están sucediendo en el mundo Donde la mayor cantidad de gente Va a votar Al mismo tiempo en el mundo Y recibí este video Muy interesante De una democracia Muy avanzada Como es el caso de Japón Muy avanzada Occidental Que ha adoptado Ha hecho una Síntesis dialéctica Entre los valores occidentales Y los valores orientales Y llegan a este lugar De democracia liberal Y vamos a ver aquí El video De un candidato Porque los candidatos Por ley Tienen derecho A una hora de tiempo A ir en televisión Entonces aquí El candidato Joker Japonés Viene a presentar Sus propuestas de gobierno Vamos a escuchar La democracia liberal Abierta Para todos Quiero hacer especial énfasis A la traductora Que está mandando este mensaje En señas Está haciendo Su mejor esfuerzo Supongo Exacto Excelente Excelente También junto con el Joker Japonés Se presentó Una mujer Que vive de Only Fans Y hizo striptease Durante su hora Y otra mujer Que se declaró Una descendiente De la niña del anillo De The Grudge Original Una historia de terror japonesa Y también ahí tuvieron Su tiempo aire De una hora Legítimo Por la democracia liberal Burguesa avanzada En profunda decadencia Y nada Me ha gustado ver Cómo la democracia Sigue siendo un proceso Romantizado Recuerden estos videos Para cuando la gente Piense que la democracia Es un bien en sí mismo Recuerdenlo porque Es importantísimo También Trump Aprovechando Los valores Tradicionales De la democracia americana Hizo esta Increíble propuesta De darwinismo social Vamos a escucharlo Donald Trump dice Tengo un amigo Tengo un amigo Dana White Que es el CEO De la UFC De la liga esta De deportes MMA Mixed Martial Arts Y dice Dana tengo una gran idea ¿Qué tal si organizas Una liga de pelea Para migrantes? Y después Organizas una liga de pelea Para los locales Y haces al final Una competencia Entre el campeón De la liga de migrantes Y el campeón De la liga Bueno Aquí Interesante la idea Que presenta El presidente Y actual candidato Por el partido republicano Donald Trump Porque así empiezan Muchas películas De las que más me gustan O sea Estas películas como Juego del hambre Running Man Elysium O sea Está chido O sea Battle Royale También Que es la original Japonesa Empiezan así Donde un presidente Diga Oye Pues es que el proceso Democrático A lo mejor No representan Y tal vez Necesitamos un poco Más de Aleatoriedad O sea Como que Tirar un dado De 20 Y ahí que se agarren A golpes Los migrantes A ver quién gana Entonces digo Interesante la propuesta Del presidente Trump Candidato a actuar A la presidencia De Estados Unidos Proponiendo que se organice Una liga de pelea Para migrantes Para ver quién merece Entrar al suelo americano Y pues nada Qué bonitas noticias Hablando de la democracia La semana pasada Que estuve de viaje Hubo otro intento De golpe de estado En Latinoamérica Uno más Sumado A los Ya más de 100 intentos Fallidos Y exitosos De golpes de estado En América Latina Aquí vemos Entre el 45 Y el 2019 La verdad es que El número es demasiado Grande para nombrarlo Otra vez Necesitaríamos otro video Solo para decir Todos los intentos De golpe de estado Esta vez se llevó a cabo En Bolivia Contra el actual presidente Lo cual levantó Para empezar Una serie de dudas Ya que al principio Se acusaba directamente Un golpe Desde una derecha Reaccionaria Después empezaron A salir noticias De que el actual presidente Estaba buscando Reestablecer su fortaleza Política En contra Del candidato Evo Morales Que supuestamente Regresará Para el próximo ciclo Electoral Entonces empiezan También las acusaciones Internas De que fue un autogolpe Total el golpe Duró muy poco Tuvo momentos Muy memorables Sinceramente El presidente Salió a enfrentarse Contra los militares Se les paró en frente Con fusil en mano Con una postura La verdad es que muy fuerte Muy respetable La manera como se enfrentó A él Pero a final de cuentas No acabó en nada Duró muy poco el golpe Y quisiera hacer Más que nada Un análisis Antes de entrar A la politicada De que si fue autogolpe O si fue realmente Promovido por la derecha Que siempre acaban Siendo eventos No homodeterminados Sino heterodeterminados Como suele suceder Más allá De nuestra intención O voluntad De que las cosas Se explicaran fáciles Por la relación Entre un par de variables Me gustaría analizar Un par de puntos Adicionales O periféricos A este evento Primero Fue la respuesta Que dio La fuerza sindical Boliviana Que es Poderosísima Sumamente respetable Y me pareció Un ejemplo Muy interesante Del papel que juega La sociedad civil En estos momentos De desestabilización Económica Y política Digo en este caso La confederación De uniones De sindicatos De Bolivia Salió a pronunciarse Y anunciaron Inmediatamente Entrar en huelga Durante días enteros Hasta que se restableciera La paz Vean un poquito Esta declaración Ahorita les explico El por qué me parece Importante esto La huelga general Indefinida A partir Del día de hoy El traslado De todas las organizaciones Sociales Y sindicales A la ciudad De La paz Para defender Y restituir El orden Constitucional Y a nuestro gobierno Legalmente establecido En Bolivia Ante la mentira Reaccionaria La verdad Revolucionaria Viva la Ante la mentira Reaccionaria La verdad Revolucionaria Huelga Inmediata Y indefinida Hasta que se restablezca La democracia Y la soberanía Del país Interesante Y digo Y a ver Aquí Cuando Cuando existe Una fuerza De este tamaño De organización De la clase Trabajadora Y proletaria Se entiende Realmente El poder Que tienen Los trabajadores Porque si los trabajadores Dejan de trabajar El país Acaba El país Para En seco Nada sucede Esta fantasía Esta fantasía Liberal De que son Los capitalistas Los que producen Valor Y si no hubiera Gente contratando Trabajadores No existiría Nada Es tan fácil De desvalidar Como que Haya un día De huelga O sea Se desaparecen Los capitalistas Y la gente Sigue trabajando De hecho Es verdad Porque los capitalistas Se la viven de vacaciones O sea Son los más huevones Son los que tienen Más tiempo libre Son los que se la pasan Más tiempo lejos De sus responsabilidades Y Pero como los trabajadores Siguen trabajando Los bienes Se siguen produciendo Pero si los capitalistas Si van a trabajar Y ningún trabajador va Les garantizo Que la economía entera Colapsa Y que todo se queda parado Entonces cuando una persona así Con esta gestión Representando tantos intereses De la clase trabajadora Pone este tipo de presión social Y además dice Vamos a ir todos a la paz A la paz A la ciudad de La Paz A hacer manifestaciones Y a protestar Para regresar La democracia Y la soberanía del país Todo el mundo Se lo toma Sumamente en serio Esto nada más Para que recuerden Y un poco Lo que decía Marx De la importancia De la conciencia de clase El poder que ejercemos Nosotros Como clase trabajadora En contra de la clase capitalista En contra de la burguesía No olviden Porque en estos momentos Es donde queda muy evidente Y otro factor Sumamente importante De recordar De estos momentos históricos Y de estos golpes de estado Más allá De que haya sido O no un autogolpe Más allá Que haya sido O no Un intento de la derecha Y que haya tenido Manos de Estados Unidos Que seguramente Siempre lo tiene Recuerden esta frase De Tomás Sancara Un militar Sin formación política E ideológica Es un criminal En potencia Tú les das armas Los entrenas Para la parte bélica De la historia Para los conflictos armados Son perros de guerra Literalmente Pues bueno Si no tienen La debida formación Política Y ideológica Son criminales En potencia Y esto es algo Que vemos sistemáticamente En América Latina Digo la verdad En todos lados Pero creo que para nosotros Es especialmente susceptible Por eso la importancia De que nuestra fuerza militar Esté ideológica Y políticamente alineada Y entienda Los valores De soberanía De El ejercicio político De la defensa del país De la defensa De los ciudadanos De qué es lo que está intervenido Realmente para mantener El proceso de paz En fin Tener un ejército Política Ideológicamente alineado Y por último Esto es importante No olvidarlo Este tweet Del 2021 Si no me equivoco Donde dice Elon Musk Haciendo crítica A la nacionalización De litio En Bolivia Recordando que el triángulo De litio Es Bolivia Chile Y Argentina Que es el lugar Del mundo Donde existe Más concentración De litio Que hoy es Uno de los recursos Minerales Más importantes Del mundo Vinculado A todas las tecnologías De cuarta generación A los bienes digitales A la información A la tecnología cuántica A los carros eléctricos En fin El litio Es demasiado importante Y en este triángulo De litio Argentina Chile Y Bolivia Es donde se encuentra La mayor cantidad De litio del mundo Específicamente Bolivia De los tres países Es el que más tiene Reservas de litio Entonces Elon Musk Como está muy metido En este asunto Y sus categorías Dependen De qué tan barato O qué tan caro Es el litio En algún momento Dijo Oye pues estos paquetes De nacionalizar el litio No me encantan Y alguien le contestó De que oye Sabes que Lo que está En el mejor interés Del gobierno americano No necesariamente Está en el mejor interés Del pueblo boliviano El pueblo boliviano El pueblo boliviano Tiene que defender Su litio A lo cual Elon Musk Contestó Muy simpáticamente Haremos un golpe De estado Donde quiera Que queramos Deal with it Aguántate Entonces Entonces pues nada Aquí no hay mucho Que agregar A las frases Y a las palabras Ya dichas Por el patán Inútil Idiota Número uno Elon Musk Diciendo que pues Darían golpes de estado Donde fuera necesario Y qué raro Que pasa un poquito De tiempo Y luego luego Se ve Los intereses De Estados Unidos ¿No? Que digo A ver Ya la secretaria De defensa De Estados Unidos Había dicho Que el litio De Bolivia Y el triángulo De litio Era importancia De seguridad Nacional Hazme el favor Es como si yo Estuviera No sé No sé Discutiendo Con mis hijos Y les dijera Que el hecho De que le comprar Un balón de soccer Al vecino Era algo De seguridad Familiar Si tu vecino Tiene litio No es seguridad Nacional para ti Digo a ver También siendo Más de política real Claro que es Seguridad Nacional Porque el modelo Económico que tiene Estados Unidos Según la nomenclatura De Gustavo Bueno Es la de un imperio Depredador Y un imperio Depredador Depende directamente Del detrimento De sus súbitos Para su florecimiento Un imperio Depredador Depende Del detrimento De sus súbitos Para su propio Florecimiento Entonces es Para que a mí me vaya bien A ti te tiene que ir De la chingada Entonces claro que es un tema De seguridad nacional Para Estados Unidos El triángulo de litio Porque ellos necesitan Estos países Inestables Mal defendidos Pobres Sin soberanía Con batalla interna Y si es posible Aún así Con un dictador De derecha Que responde A los intereses Americanos Para que así La materia prima Sea barata Y Estados Unidos Pueda comprar Esa materia prima Barata Explotar la mano De oro barata De otro país Y vender un producto Caro dado A los medios La propiedad privada De los medios De producción capitalista Que permite Esa plusvalía Acumulada Entonces sí Sí es un tema De seguridad nacional Para Estados Unidos Recuerden esta frase hermosa El macartismo América para los americanos Y sé que suelo referirme A América Como cada vez que digo Americanos Digo América Pero es para que también Les cale un poquito Y digo Sé que lo digo Ejvocadamente Pero también es para que Les cale un poquito Porque seguimos siendo América para los americanos O sea El modelo económico Neocolonial De facto lo que hace Es que América Sea para los americanos O sea Para Estados Unidos Nosotros trabajamos Para producir Plusvalía A Estados Unidos Estas marcas multinacionales Que vienen a instalarse En nuestros países A cambio de Supuestamente generar empleos Y así Se llevan la plusvalía A Estados Unidos Y son los estadounidenses Los que se benefician Entonces de facto La economía neocolonial Sigue perpetuando Aquella vieja promesa De América Para los americanos Que deberíamos de romper Y deberíamos de buscar La gran patria De Bolívar De nosotros Latinoamericanos Hispanohablantes Y lusoparlantes Unificarnos En un bloque Geopolítico Que busque Sus propios intereses Y hablando De esta soberanía Y buscar Nuestros intereses Geopolíticos Hay dos elecciones Muy importantes Que obviamente Voy a estar muy al pendiente De hecho Van a haber varias Como les comenté Este es el año De las elecciones Y además que ahorita Vamos a platicar Un poquito sobre El cumpleañero Estados Unidos Que chingue su madre Y además también Sobre el debate Que hubo en Estados Unidos Se acercan Se acercan las elecciones En Venezuela Que estas son críticas Por una serie De factores No solo Obviamente Para los venezolanos Pero también Es una elección Crítica En un sentido Geopolítico Para los otros Países latinoamericanos Especialmente Los alineados A una política De izquierda Y también Tiene mucho que ver Con lo que va a suceder En Briggs Porque Estas elecciones Pueden ser determinantes Lo uso como ejemplo Porque Alberto Fernández El presidente de Argentina Antes de Javier Milley Ya había mandado Una carta Y había mostrado interés Para unirse a Briggs Y Milley En el momento que gana Una de las primeras cosas Que hace Es salirse De esos intereses Bajarse de ese plan Y alejarse Lo más que se puede de Briggs Y de hecho Incluso Milley Hizo las declaraciones De no hago negocios Con comunistas Lo cual fue Inmediatamente seguido Por Xi Jinping Por favor Préstame dinero Te chupo las suelas De los pies Hazlo por favor No me interesa Me trago todas mis palabras Dame tus hermosos Remimbís Te amo Digo pero X Más allá de eso Haciendo un resumen Porque aparte Aquí también me parece Demasiado injusto La cantidad de propaganda Que existe en contra De Venezuela Y me gustaría Hablar un poquito Sobre la normalización Y la La simplificación De su proceso democrático Para que vean Que no está tan lejos De las cosas A las cuales estamos Sumamente acostumbrados En casi cualquier otro De los países latinoamericanos En los que vivimos Entonces Las elecciones en Venezuela Son el día 28 de julio Que por cierto Coinciden con lo que sería El 70 aniversario Bueno Los 70 años De Hugo Chávez Se presentan 10 candidatos Con diferentes posturas políticas Creo que A lo que estuve investigando La mayoría Si son O pudieran entenderse Como un tipo Izquierda Centro izquierda Aunque casi la mitad Un poco menos de la mitad Si pudieran entenderse Como algún tipo de oposición Centro derecha O incluso derecha Se realizó un simulacro Ahora este fin de semana El primero de julio 21 millones de venezolanos Están Tienen derecho a votar En Venezuela El voto no es obligatorio Es un derecho Hay una serie De instituciones internacionales Que van a funcionar Como observadores De este proceso democrático Entre ellas La ONU La Fundación Carter El CELAC BRICS La Unión Africana CARICOM En fin Varias instituciones Internacionales No oficialistas Para la gente Que hable el idioma Van a estar ahí Para ver qué onda Son las primeras elecciones Después del intento De golpe de estado Que llevó a cabo Juan Guaidó El 2019 Obviamente con el apoyo De Estados Unidos Y los gobiernos de derecha De América Latina Estas elecciones Realmente como les comenté Son sumamente importantes Porque el actual presidente Nicolás Maduro Ya mostró interés De unirse a BRICS Por lo cual Estas elecciones Se fueron unas elecciones Sumamente importantes En un sentido más amplio De geopolítica Otra cosa Que es importante recordar Se los he dicho aquí Anteriormente Los dos países Más sancionados Del mundo Son Rusia Que tiene cerca De 19 mil Sanciones y bloqueos Y el segundo Es Venezuela Con cerca De 900 sanciones Y bloqueos Una de las diferencias Fundamentales Entre el tipo De bloqueos Y sanciones Que tienen Venezuela y Rusia Es que Rusia Por lo menos Si puede hacer negocios Con Europa Y obviamente Pues esto le conviene A Estados Unidos Y a ver Europa necesita El gas natural Ruso Entonces si no Sería prácticamente inviable Pero Venezuela La tiene mucho más complicado O sea Venezuela Si no puede abrir Cuentas de banco Ni en Europa Ni en Estados Unidos Por ende están Pues bastante aislados Del mundo Y lo otro que es interesante De esta elección Específicamente De este momento histórico Es que Venezuela Lleva 11 trimestres De crecimiento económico Esto de nuevo No son datos míos No son datos del oficialismo Estos son datos centrales Promovidos por organismos Internacionales Que hablan un poquito Sobre la realidad Que está viviendo Venezuela en este momento Y aquí a título personal Digo ustedes saben Que yo tuve la oportunidad Y me invitó El presidente Nicolás Maduro A su podcast A Maduro Podcast Entonces nos estuvo muy raro Porque ahora que he ido Mucho a Venezuela Les digo que Creo que conocí Al dictador más raro Del mundo ¿Sabes? Porque obviamente Yo crecí fuera de Venezuela Escuchando lo que decían Los medios hegemónicos No conocía Entonces pues tú te esperas Una cosa ¿No? O sea te dicen Es un dictador Tal cual Entonces te esperas Un dictador de verdad Pero vi un par de cosas Medio raras Para ser un dictador Me decían que Nicolás Maduro Era un dictador Lo primero Es que me tocó Verlo en campaña Y digo Aún fuera de sus eventos Principales O de lo que debería De entenderse Como su ruta De proceso de campaña Pues la gente Se acercaba Lo abrazaba Le pedía fotos Le daba cartitas Y todo Digo a ver Conocí específicamente Fuera de Caracas El estado de Miranda Donde conocí Una serie de municipios En el estado de Miranda Entre ellos Llore Que me presentaron A los diablos de Llore Que estuvo bastante chida La experiencia Que habla muy bonito También aparte De la cultura afro En Venezuela Y su relación Con el catolicismo Que en algún momento Dedicaré un video a eso Que está bien interesante La historia Pero lo que se me hizo Más cool Fue ver eso O sea Un dictador Que se paraba Abierto En el público Y la gente Llegaba a abrazarlo Y darle cartas A ver Está bien A lo mejor Lo vi solo En algunas ciudades Esto a lo mejor No representará La intención De 100% Del pueblo Pues digo Para eso Son las elecciones ¿No? Y lo segundo Que se me hizo rarísimo Es ver a un dictador Haciendo campaña Y buscando votos Se me hizo muy raro Como que no me lo esperaba Yo tenía entendido Que lo padre De ser un dictador Es que no tienes Que hacer campaña Que no tienes que Hacer procesos democráticos Sino que ya está todo ganado O sea Es muy raro Ver a un dictador Pidiendo votos Yo no he visto Tantos videos de campaña Por ejemplo De Kim Jong-un Así como En la calle ¿No? Saludando abuelitas Y buscando votos Y haciendo promesas De campaña Entonces no sé A mí sinceramente Me pareció Todo muy familiar Muy similar A otros procesos democráticos Que he visto en el mundo El mismo presidente Nicolás Maduro En su momento Le pregunté Que si Venezuela Era socialista Y él mismo Me contestó Que no Que tenían Una intención Una orientación Socialista Pero que definitivamente Todavía no eran Socialistas como tal ¿No? Y esto no solo Se los comento Para que ustedes También tengan Un contrapeso Mediático Para contrastar En contra De la propaganda Tradicional Que viene A demonizar Cualquier país Que sea Ligeramente soberano Y haga una defensa De sus intereses Y de su gente En contra de las Garras y los dientes Imperialistas Pues CNN BBC Fox Y da todos Porque todos son del mismo ¿No? Son de los mismos dueños Les dejan caer con todo Y los tachan de Dictadores autoritarios Pues la verdad Yo que he participado De procesos democráticos En muchos países De Latinoamérica Lo que vi en Venezuela Me pareció todo Muy normal Muy tradicional Muy lejos De cómo lo pinta Realmente la propaganda Y también les dejo Este recordatorio Por otra cosa Acaban de pasar Las elecciones en México ¿No? Y en México se hablaba En redes sociales De la marea rosa De la ola rosa ¿No? Que en redes sociales Todo el mundo decía Que la candidata De oposición Iba a arrasar Y tenía posibilidades Y perdió por 30 puntos De diferencia Y recuerden Que Claudia No, pero Andrés Manuel Hizo 11 años De calle O sea, 11 años Apretando manos Y saludando abuelitas Y abuelitos En la calle O sea, la gente Que cree que la política Se determina por redes sociales Está desconectada De la realidad Recuerden el video Que les acabo de enseñar Ahorita De los seguidores de mi ley Parados enfrente De miles de celulares Haciendo un millón De likes Por publicaciones O sea, ustedes creen Que la opinión pública Está reflejada En redes sociales Les falta calle Raza Les falta calle Neta Viajen más Salgan más Vayan a platicar Con la gente Y les sorprendería Lo lejos Que está la realidad Muchas veces De lo que se nos presenta En redes sociales Y eso incluye La manera en como Tendemos a hacer Esta cosa Como de blanco y negro De romantizar Los procesos democráticos Anglos, liberales Y demonizar Por completos Como dictadores autoritarios Cualquier modelo alternativo De resistencia En contra del imperialismo americano Tengan cuidado Yo sé que Hay mucha gente Con la que ya ni pierdo El tiempo de platicar Porque sé que están Lavados del cerebro Y no hay conversaciones Como aventarle diamantes A los cerdos Pero para la gente Que todavía tengo Algo de criterio Y algo de conciencia Tómense estas palabras Como un espacio Para la reflexión Que es lo que debería De hacer Desde mi entender Un comunicador responsable Pero bueno Vamos ahora sí A lo bueno Ahora sí Chinguesumar el cumpleañero Feliz 4 de julio Acaba de ser El peor Slash Mejor debate De la historia De Estados Unidos Me parece que esto es Así como El auge De la democracia americana Esto es el auge De la democracia americana Quiero ponerles Nada más algunos fragmentos Para que juntos Recapacitemos Sobre Estos dos candidatos ¿Ok? Estados Unidos es El país más poderoso Del mundo El ejemplo a seguir La utopía El sueño americano Si tenemos suerte Si tenemos suerte Como latinoamericanos Nos vendieron la idea De que si adoptamos Políticas públicas Y económicas Similares a las de Estados Unidos Nos espera La prosperidad ¿Ok? Este país Produce A través de su sistema Y su maquinaria Política Trillonaria Dos candidatos Dos Titanes Dos Monstruos De la política Dos líderes Envidiables Memorables Dos Semidioses En la tierra ¿No? No sé cómo planteárselos mejor ¿Ok? O sea Las dos personas Que mejor representan Los ideales americanos Vamos a escuchar aquí Algunas de sus propuestas políticas Empezando por el candidato Del partido republicano Donald Trump Yo no tuve relaciones sexuales Con una actriz porno ¡América! ¡Fuck yeah! Excelente ¿De acuerdo? Primer candidato Este Su eslogan Yo no tuve relaciones sexuales Con una actriz porno Me parece Me parece un gran eslogan O sea No No sé qué agregar No sé qué quitar Estuvo Estuvo excelente Bien postulado Ahora Vamos a ver Al presidente Joe Biden Del partido demócrata Él con sus propuestas Vamos a ver ¿Qué tiene que decir? All those things We need to do Childcare Eldercare Making sure That we continue To spend On our healthcare system Making sure That we're able To make Every single Solitary Person Eligible For what I've been Able to do With the With the COVID Excuse me With Dealing with Everything we have To do with Look If We'll finally beat Medicare Thank you President Biden President Trump ¿Qué chingados dijo? ¿Qué chingados dijo? Empezó hablando sobre Medicare Medicaid Y luego dijo algo Sobre los americanos Solitarios Y luego dijo algo Sobre ganarle al COVID Y luego Sinceramente No sé No sé No sé Sinceramente No sé ¿Qué dijo? A lo cual Contestó El presidente Trump Y me parece Que contestó muy bien President Trump I really don't know What he said At the end of that sentence I don't think he knows What he said either Chicas Ay Cómo los amo El presidente Trump Dijo Pues es que No sé ¿Qué dijo? Ni él sabe Qué dijo Es como que Qué contesto Para eso Es más Les voy a decir esto Ni siquiera voy a poner el clip Porque es una pérdida de tiempo Pero el momento más elocuente El debate ¿Saben cuál fue? Cuando se pusieron a discutir Sobre quién tenía mejor Par En golf O sea Quién era mejor golfista O sea Hablaron sobre su handicap de golf Para la gente que entienda Lo que es el golf Porque yo no entiendo Qué es el golf Es un deporte burgués Que para mí Debería de ir de la mano Con la pena de muerte Pero se pusieron a hablar Sobre quién tiene mejor Handicap de golf Fue el momento más elocuente El debate Fue el único momento Donde sentí Que los dos tenían un argumento Un contraargumento Y se acercaron a la verdad De manera dialéctica Retándose a jugar golf juntos Fue lo único elocuente De todo el debate El resto fue Un hombre que tiene claramente demencia Y debería estar recibiendo ayuda Senil Estar en un hospital geriátrico Y estar recibiendo El cariño, amor y afecto De su familia O estar en la cárcel Pagando los crímenes Por los que ha sucedido Que es Joe Biden Y el otro Es un tipo que tiene 34 condenas criminales Y si no me creen Busquen Donald Trump Rule 34 Me lo van a agradecer Donald Trump Rule 34 Que también es un Es el payaso De la sociedad El espectáculo Hecho político Y su único momento Elocuente Fue hablar sobre golf Ok Háganme el maldito favor Así debajo Ha caído la política americana Y como nosotros Solimos decir Que los Simpsons Predicen todo Aquí en este caso Encontré un ejemplo Aún más antiguo Que los Simpsons Que ya decía Que la política americana Siempre ha sido Esta porquería Vean esto Estos son La familia de los dinosaurios Para la gente que se acuerde Porque esta caricatura Si es vieja Creo que ni a mí me tocó Y vean aquí La familia de los dinosaurios Que fue al aire en la televisión Hace 30 años Vean esto Tal cual El pueblo Tiene que decidir Entre un Autoaceptado Depredador Sanguinario Que quiere tragarse A todos O A un idiota Que ha admitido Que no sabe ni siquiera Lo que quiere Ni lo que piensa Ni sabe hablar Y nosotros Como sociedad Tenemos que reflexionar Sobre nuestra incapacidad De producir Candidatos deseables Con un proyecto A futuro Viable Para la civilización Este es el resumen De la política americana Ay amigos Una reflexión Antes de la reflexión De cierre Leí ahí un encabezado Del New York Times Que decía La verdad ha muerto O sea Terminó el debate Y salió La verdad ha muerto Lo cual me parece Basura liberal Para variar Ok No es que la libertad Haya muerto O que la verdad Haya muerto Con este debate Porque los dos candidatos Son una porquería Al contrario Como dice Hegel Y creo que eso también Es una crítica A la comedia No es aislar Estos dos candidatos Y decir El problema es Biden El problema es Trump No No es burlarnos De lo particular Sino es encontrar En lo particular Lo general En toda instancia Lo particular Se conecta con lo general En este caso Lo que se nos revela De manera irrefutable En este debate Entre Biden y Trump Es la profunda decadencia Del modelo democrático Anglo-liberal Esta decadencia Que hoy es irrefutable Siempre ha estado presente O sea Podemos ver Un clip De hace 30 años De la familia Dinosaurio Que ya se burlaba De la incapacidad Del sistema De producir candidatos Deseables Con un proyecto viable Para la nación Siendo que Nada más son Que gerentes del capital Están patrocinados Por intereses financieros Son dos payasos Que están ahí Para engañar al público Y continuar Con una farsa Que mantiene a la gente Iludida Con la romantización De los procesos Sin resultados ¿Ok? Y peor todavía Yo diría Justamente lo opuesto A lo que decía El encabezado Del New York Times Si el encabezado Del New York Times Decía La verdad ha muerto Yo les diría Con este debate Que lo real Ha surgido Lo real En el sentido Lacaniano Como aquello Que no puede ser Simbolizado Ni significado Como aquello Que surge Casi como un trauma Como un brote Lo traumático Ver un señor Demente Senil Y a otro Que empieza Diciendo que Él no tuvo Relaciones sexuales Con una actriz porno Es lo más Real Grotesco Vulgar Sucio De la verdadera Política Surgiendo de una forma Que Pues no hay nada Que esconder Es más real Tal que nunca Entonces No es que la verdad Haya muerto Y ahora estamos En un espectáculo De lo grotesco Sino que esto Fue siempre Un espectáculo De lo grotesco Y hoy Es más evidente Y más irrefutable Que nunca Como conclusión Camaradas Este También la manera Como les platiqué Sobre el potencial Golpe de estado Que se dio en Bolivia La importancia De tener unas fuerzas Armadas Alineadas Políticas Ideológicamente Y la fragilidad Que implica No tenerlos Por otro lado Lo que les platiqué Sobre el proceso Democrático Que se está llevando A cabo en Venezuela Un país Que ha sufrido Muchísimo Y solo tiene Buenas esperanzas Y que tiene un pueblo Más allá De sus alineaciones Políticas Que merece Un futuro digno Y próspero Pero difícilmente Lo va a lograr Bajo el yugo De las sanciones Internacionales Que son discapacitantes Y pues de nuevo Esto no lo digo yo Lo dicen Las organizaciones Internacionales Y lo complicado Que mucha gente Crea que prefiere La sumisión A Estados Unidos A cambio De una reducción De las sanciones En lugar de mantener Un camino De soberanía Y continuar Con la lucha Revolucionaria Entiendo La paradoja Y la dificultad De la gente Que se encuentra ahí Y por otro lado Ver estas democracias Que nos ponen Como ejemplos Aspiracionales Como la japonesa Donde tenemos Al Guasón Riendose un minuto Y una chava Desnudándose Durante un minuto Para conseguir votos Y por otro lado La democracia española Con el pajaporte Y la democracia americana Con este Espectáculo De lo grotesco Poniendo A sus dos mejores Candidatos Para que la gente Pueda votar Nada más pregúntense Tantito A qué nos referimos Con libertad O sea Si libertad Es escoger Sobre lo que está En el menú De que te digan Biden o Trump El Guasón O la Only Fanera ¿No? Pajaporte O el No sé O Vox ¿No? Eso es libertad O sea Libertad es eso Escoger entre las opciones O libertad es definir Quién está En la boleta Porque en ese sentido Pues no son muy democráticos Ni muy libres Los ciudadanos De esos países Esas dicotomías Simples Blanco y negristas De democrático No democrático Autoritario Liberal Ya no son suficientes Si de por sí Ya son divisiones Metafísicas Que carecen De un sustento De la materialidad Ya ni siquiera Son suficientes Para explicar De nuestra relación De nuestra relación Con el mundo Que ser más exigentes Que eso camaradas Hay que pelear Por más Porque hay alternativas No solo viables Sino ampliamente deseables Y para eso Pues hay que estudiar Y ya les he dicho Yo llevo ya unos añitos Estudiando sobre Sobre China Y aunque no creo Que China sea así Como la utopía La panacea Definitivamente Hay muchas cosas Que se hacen en China Las cuales Si podemos aprender Y de las cuales Si podemos aplicar En nuestros países Que están pasando Por procesos A los cuales Hay bastantes similitudes Con las que pasó China Pero bueno Los dejo por aquí Espero tengan un buen jueves Nos vemos de nuevo Yo creo que a inicios De la próxima semana Para que no pase tanto tiempo Sin review de noticias Platicamos pronto Sobres